¡Hola! ¡Buenos días chicas! Bienvenidas un día más a mi canal. Hoy les traigo un nuevo vídeo y si me ven con estas tintas de nuevo, este maquillaje no sé si ya estará subido, creo que sí, o va a estar, pero estará. Tranquilas chicas, tranquilas. Si ya está, se lo dejo por una notita por ahí arriba. Hola, y hoy les traigo un vídeo, como veis aquí debajo, de maternidad y es un haul de ropa de bebé y en este caso es de niña, ¿vale? Y bueno, son cositas que le han regalado a Daniela, otras que he ido comprando yo porque se acerca el veranito y la niña necesita un poquito más otro tipo de ropa. Y nada, pues seguramente que en estos tiempos pues seguiré comprando más ropita para ella, pero bueno, en este caso tengo dos montañas de ropita, así que se las pienso enseñar. En este caso también, como les decía, son regalos, así que no todo lo he comprado yo, todavía le sigo regalando cositas y bueno, pues es la niña de la casa, obviamente. Voy a empezar, hay de varias tiendas y bueno, hay una tienda que también les quiero comentar que me ha parecido muy buena idea lo que les traigo, así que nada, empezamos con el vídeo. Bueno, voy a empezar con una cosita de C&A, esta creo que ya, no creo que la tengan porque esto es como más de invierno, pero bueno, como se la regalaron pues también lo meto y así lo ven. Voy a abrir un poco esto y bueno, es este chándal de aquí en azul marino, este es en, mi hija tiene ahora mismo, va a cumplir 5 meses, está llevando alrededor de ropa de 70 centímetros, pero bueno, esto como ves es un poquito más grande, pero así, saben que le va a venir genial. Y bueno, es un chándal de aquí, ella la verdad es que tiene súper poquitos chándal, yo creo que cuando empieza a caminar y demás, pues ya le compraré más cositas de esas porque es una niña. Y esta es la chaqueta, viene así, es blanquita y es súper cuca porque tiene como un búho o no sé, esto es un búho, ¿no? No sé, un animalito aquí arriba y es muy muy coqueta, la verdad que muchas gracias a todas las personas que me regalan ropita de ella, pero bueno, la verdad es así de cremallera y la verdad que me ha gustado mucho y bueno, ya le buscaremos una camisita para ponérsela debajo, pero bueno, poco a poco, tampoco quiero comprarle mucha mucha ropa porque quiero ir también mirándolo sobre la marcha, así que, ¿por qué eso? Porque todavía me siguen regalando ropita para ella. Lo siguiente también hay, a ver si lo puedo alcanzar, tengo otra cosita de C&A que no sé si estará también, a ver, porque está todo aquí mezclado, y bueno, lo otro de C&A es este vestido, creo que me lo regaló la misma persona, es este vestidito de aquí que es monísimo, me encanta, es también de 80 centímetros, que sea que para verano le va a ir bien, es así, es precioso, viene con sus medias, por eso digo que a lo mejor este ya no está porque así para verano y tal no suele venir con medias, pero viene con sus medias y con su rebequita a juego, súper mona, me ha encantado, la verdad que estas dos cositas, estas dos prendas me han gustado muchísimo. Bueno, sigo por primar, después les enseño los accesorios, sigo por primar y me regalaron este vestidito de aquí, este es un poquito más para allá, para 74 centímetros, este de aquí es del color verde menta con el vidrito este en rosa y puntitos blancos, es así, es monísimo, es como si manita larga, pero es bastante finito, ¿vale? Así que para verano, así cuando aquí yo vivo en el norte, entonces sí, hay verano, pero a veces no tan verano, pues me ha gustado y también del mismo estilo me han regalado este, que es precioso, es de rayitas azules y blancas y es el mismo estilo de vestido, me ha encantado, yo quería comprárselos, pero bueno, al final me los regalaron, aquí tienen un bolsillito y este es de Primark y sé que todavía están, o por lo menos aquí en Tenerife porque los he visto. Después otra cosita de Primark que también está, es este vestido de aquí que me fascinó, me fascinó, este también es de 80 centímetros, pero bueno, ella quiere ser muy rápido y este es bastante veraniego, es amarillo y me encanta, con el detallito este en azul y los topitos en blanco, es así, es como más de salir y me fascina, este vestido me encanta, es que es precioso. Y después también de Primark yo le cogí, esto es todo lo que les he enseñado, han sido regalos, pero eso se lo compré yo, así que tengo el precio, esta camiseta de aquí que me pareció una monada, le iba a coger más, pero no había más de su talla porque por 1,40€, o sea chicas, por 1,40€. Sé que habían hasta dos años, ¿vale? de estas camisetas, así que vayan, porque esta es de 9 a 12, es 80 centímetros, pero ella ya lleva talla de 6 meses, así que esta será la siguiente. Luego también le cogí estos pijamitas de aquí, que yo ya se los había cogido antes de nacer y todavía los uso porque le cogí en una talla bastante grande y son buenísimos, chicas, los recomiendo un montón como pijamitas, son bastante finitos, de manga baja y estos vienen como para caminar, ¿vale? pero bueno, los de recién nacido no, pero chicas, son súper cómodos, a ella le encanta estar con esto, está súper cómodo, y vienen tres pijamitas, este es en rosa y el otro es en flores, y están en un buchito de colores por 9€, o sea, están genial de precio. Yo, todas las que estén embarazadas o vayan a hacer un regalo o tal, les recomiendo muchísimo estos pijamas, de verdad que salen buenísimos, chicas, mira que los he lavado y lavado y lavado, y ahí siguen intactos y el algodón es súper bueno, así que recomendados, tanto para invierno como para verano, porque son bastante finitos, yo porque en invierno le pongo el saquito y ya. Y también del mismo estilo, en primar también le cogí estos bodys de aquí con el mismo estampado, ¿vale? Y estos son de manga corta, también son para ya, estos sí son para ya, 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 ¿vale? Y son de manguita corta por eso, porque como ya empieza más el buen tiempo y demás ya, y tiene algunos de manga baja de este tamaño, pues nada, le cogí de manga cortita, también tengo que ir a cogerles de la otra talla, pero bueno. Ahí ven, ya estos los tengo lavaditos y dobladitos y todo, porque ya los he sacado, y la verdad es que no sé el precio, también serían 9 euros, vienen rosita, en flores, otro de lunar, otro de flores, un azulito con el estampadito este, y otro amarillo, y me encantan, la verdad es que son muy buenos estos bodys, y también los recomiendo muchísimo, si van a comprar bodys o cualquier cosa, que compren los de primar, porque salen muy muy buenos, yo también ya les compré antes, bueno, los que tienen ahora, y antes también tienen, y van genial. Voy a poner toda la ropa aquí, en otra montaña, y después, bueno, esto también se lo regalaron, la verdad es que no sé de qué tienda es, ay, se me está cayendo todo. Bueno, como les decía, esto no sé de qué tienda es, pero bueno, también se los enseño, ya que lo tenía, ay, bueno, esto también se los enseño, no sé de qué tienda es, pero ya que lo tenía, y bueno, son estos leggings de aquí, con corazoncitos, en rosa y blanco, con esta camiseta de aquí, que esto sí que es para ya, 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 y también es muy finito, algodón, y eso a mí me encanta, porque aquí, ahora mismo, no está ni que haciendo calor ni frío, entonces es como algo entre tiempo, y esto me encanta para ella. Y ahora empiezo por Sara, por Sara le regalaron algo muy curioso, que son estos pantalones de aquí, vaqueros, elásticos, ¿vale? Y le regalaron estos y estos, que son iguales, pero diferentes talles, así que se los voy a dejar, porque estos son para cuando tenga 90 centímetros, o sea, es súper grande para lo que es ella ahora, es como para cuando le ponga el chándal, o sea, que de la misma talla, y esto es de 74, o sea, que para ya, entonces, pues bueno, se los dejé iguales, no pasa nada, son súper bonitos, y son también como medios entre tiempo, no son ni muy gruesos, ni muy finos, y le regalaron, pues, sus camisetas correspondientes, este para, para el de ella, que es esta de aquí, que es preciosa, tiene detalles aquí como florecitas, rosa, y es así en color crema, preciosa, Sara tiene una ropa increíble para, para la niña, y esta que también me gustó mucho, que está para cuando ella sea un poquito más mayor, que es rosita con estrellitas de colores, es buenísima, no me digan que no, es súper pija, y me encantó, la verdad, estos fueron regalos, obviamente, porque son iguales a los que tal, pero bueno, no me importa, no me importa que el pantalón sea igual, porque son diferentes a esta vía, y después es mi suegra, o sea, la abuela, y yo le compramos dos cositas en Charanga, en Charanga tengo que decir que es una tienda que me encantó, nunca había entrado, y entré y me encantó, lo primero es que mi suegra le compró este vestido de aquí, que lo van a ver y se me van a enamorar, chicas, es este de aquí, rojo, es también para allá, cuando empiece a ver un poquito el veranito, y es una pasada, es rojo rojo, y ella no tenía nada así en rojo, y me encantó, me encantó, y es de la 9-12, pero es bastante pequeñito, o sea que, Charanga no tiene tamaños muy grandes, y como me encantó tanto, y vi que había un tallo un poquito más grande, se lo compré igual a mi hermana, o sea que van a ir las dos iguales, y me encanta, son súper hijos, y tengo que decir lo que les iba a decir, que en Charanga, ahora están empezando a hacer como clubs, y bueno, salió 34,99 el vestido, que es bastante, bastante costoso, pero si te hacías del club, la Red Club, te hacían un descuento y se quedaba en 25,99, o sea que me parece un muy buen descuento, así que a las chicas que vayan a comprar en Charanga, pídanlas a hacerles del club, es totalmente gratis, y va genial, porque es bastante bueno el descuento. Y yo le compré, quería un bañador para ella, y le compré este de aquí, es monísimo, monísimo, es de cangrejitos, con sus lazos, y solo es la braguita, y es así, para el pañalito y demás, y me encantó, porque sé que ahora nos va a dar un día de ir, ah, vamos a la playa, y vamos a decir, no hay bañador para Daniela, así que ya lo tenemos. Quiero buscarle también una camisita o algo, pero bueno, de momento, este está bastante bien, nosotros no vamos a ir a hora punta, así que no pasa nada, así que este me ha encantado. Y este no estaba en la promoción de lo del club, pero bueno, no estaba nada mal de precio, 8,99 por la braguita, está bastante bien, y también es un tamaño para allá, y no es muy grande, y es la 9,12. Y ahora les enseño los zapatitos que le he comprado. Primero son estos de H&M, son unas bailarinas blancas, son para allá, son la talla 16 y 17, y me han encantado, le quedan granditos, así que los voy a aprovechar bastante. Me gustan muchísimo, ella no tenía zapatitos, sino tenis y demás, pero como tiene bastantes trajes, pues quería unos así, pero después fui a primar y encontré estos de aquí, que son como de charol, así, en azul marino, y me costaron 2,50. Así que no me los pude evitar y traérselos. Estos costaron 7,99 y estos 2,50, o sea que merecen la pena. También son la talla 16 y 17, son la misma tamaño, exactamente igual, y son los 2 hechos en China. Así que, chicas, son zapatos que no va a poner en el suelo, así que no se complica mucho la vida por pagar mucho dinero por ellos. Y después, mi abuela le compró, quería comprar unas chalitas, y le compró unas chalitas. Estos sí son un poquito más zapatos, son un poquito más grandes, o sea que es como para verano, verano. Y son estas de aquí, son super cookies, y vienen como zapatos, ¿vale? Vienen con su suela y todo, así que estos sí son mucho mejores para cuando ella empieza a caminar y demás, pero bueno, son estas de aquí, son buenísimas, son blanquitas, y me gusta para eso, para cuando sea más verano. Están genial. Y estas, que está el precio por aquí, 6,95. Están geniales el precio, la verdad, para hacer zapatos zapatos. Y ya, por último, me he vuelto loca, me falta una, pero bueno, la tengo por ahí. Me he vuelto loca con las chalitas, y además, y le he comprado un montón a ella y a mi prima, por Aliexpress. Y aquí las tiene. La primera es este lazo fucsia de aquí, enorme, ya también se lo pedí en azul marino para el traje rojo. Y es esta de aquí, se lo pedí igual pero en azul marino, super bonita. La siguiente es esta roja de aquí, que es una flor super enorme. Quedan buenísimas puestas. Y esta en beige, es parecida a la roja. Y después esta que es buenísima también, que es una corona aquí en rosita. Y así. Y después también hay un lazo, que es también del mismo rosa. Pero un lacito un poquito más pequeño que este de aquí. Y creo que están a menos de un euro cada una. Así que, genial, están super bien. Y ya he pedido más. Y cuando me sigan llegando, pediré más. Porque me han encantado. Así que les dejo todos los enlaces aquí debajo. Y nada más, chicas. Esto ha sido todo el haul de Daniela. Espero que les haya gustado. Espero haber ido rápido. No creo que tengan que especificar muchísimo sobre esta ropa. Ya saben, solo es para darles un poquito de ideas a dónde pueden ir, a dónde no. Yo creo, chicas, que no merece la pena en esta edad comprar ropa muy cara. Yo cuando llamo a mi bebé, tiene muchas cosas de mayoral. También en rebajas aproveché y le compré un par de cositas de mayoral. Porque creo que la calidad de la ropa es muy muy buena. Y a lo mejor no tiene tanta diferencia de precio. Pero si la tiene, dejan la ropa así. Yo le compré dos... No, le compramos un vestido y otro se lo regalaron de mayoral. Y lo ha dejado volando, volando. Y me da una pena terrible. Obviamente toda esta ropa la he ido, no regalando, pero sí prestando. Para que otras personas lo puedan aprovechar. Porque me parece una gastadera tontísima de dinero. Pero bueno, creo que ya va yendo surtidita. En verano también, como les dije, en rebajas compré mucho más ropa para verano. Pero no se las quise enseñar. No sé, por cuestiones de tiempo no se las enseñé. Pero bueno, ya les enseñó cositas de la nueva temporada. Y así ya las va enviando. Espero ir también... Cuando ahora vaya comprando alguna cosita más, pues irse enseñándolas si les gusta. Y nada más, chicas. Un millón de besos. Nos vemos en el próximo. Bye. Bye.